Por un amor imposible, días de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí? Mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar, y el camino de la vida, y lo emprendí sin más caudal, que gauda de amor bandera, y un amor por ideal. Con la fortuna, el esposado, buena compañía para ser soldado. Mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar, y el camino de la vida, y lo emprendí sin más caudal, y el camino de la vida, y lo emprendí sin más caudal, y el camino de la vida, y lo emprendí sin más caudal, y lo emprendí sin más caudal. de cosas que hace sufrir es una vida que vuelve de humilde niñez siento ganas y de vivirla otra vez me concesionaba como un miserocordial y hoy pisarás a mi ciudad vuelos y águilas caudan